...titulares. Nexos bajo investigación. El gobierno instruye a la Fiscalía a indagar sobre la relación entre miembros del anterior gobierno con políticos del español Podemos. Vox investigará en España. El partido opositor a Pedro Sánchez introduce el tema del incidente con los geo de su país en Bolivia en el debate de investidura del presidente. Elecciones 2020. La primera encuesta de C.S. Mori para Unitel arroja datos sobre los atributos y modelo de gobierno que los ciudadanos desean. Tragedia familiar. Los cuatro niños asesinados por su padre serán enterrados hoy. Penicida a la cárcel. El hombre acuchilló a su pareja hasta matarla. Ahora está encerrado en Chonchocoro. Pensión en Medio Oriente. Donald Trump despliega más de 3.000 soldados a la zona en medio de amenazas de venganza de Irán.